Vamos con las palmas arriba, todos, todos, con las palmas arriba, todos, bra, bra, todos Estoy desesperado, camino sin rumbo como un loco despechado Porque te he engañado, no sé qué ha pasado Si hace solo un mes te prometí haberlo olvidado Ya todo está claro y para ti esto se acabó Y te causé un dolor muy grande, de mí ya te decepcionaste Hoy te pido perdón, perdóname Vuelve ya bebé, me duele el corazón, yo sé que fui un cobarde Hoy te pido perdón, tú tienes la razón, estas cosas no se hacen Perdóname, estoy arrepentido, vuelve ya bebé Me duele el corazón, yo sé que fui un cobarde Hoy te pido perdón, tú tienes la razón, estas cosas no se hacen Ay, tú tienes la razón y me duele el corazón Porque yo te perdí, porque todo fue un error Me duele que te amo y no puedo tenerte aquí Tú sabes que yo quiero, tú sabes que yo quiero, tú sabes que yo quiero, quiero Mi vida no lo tengo, te amo, te quiero perdón, te lo pido por favor Perdóname, estoy arrepentido, vuelve ya bebé Me duele el corazón, yo sé que fui un cobarde Hoy te pido perdón, usted tiene la razón Todos con las manos arriba Arenal, que vive el amor Arriba, arriba Nos ponemos el sombrero, Guayú Y que siga la fiesta, todos con las manos arriba Los pañuelos arriba, las gorras arriba Los sombreros arriba, todos con las manos arriba Tocale Arriba, todos, 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 todos Perdóname, estoy arrepentido, vuelve ya bebé Me duele el corazón, yo sé que fui un cobarde Hoy te pido perdón, tú tienes la razón Esta cosa no se hace Perdóname Estoy arrepentido, vuelve ya bebé Me duele el corazón, yo sé que fui un cobarde Hoy te pido perdón Tú tienes la razón, esta cosa no se hace Ay, tú tienes la razón, y me duele el corazón Ay, tú tienes la razón, y me duele el corazón Me duele que te amo y no puedo tenerte aquí Tú sabes que yo quiero, quiero, quiero Y mídeme lo dejo aquí el corazón Ya quiero que regreses, te lo pido por favor Perdóname Perdóname Me duele el corazón, yo sé que fui un cobarde Hoy te pido perdón Histeria, histeria, histeria Arriba, todos, 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 todos Perdóname Perdóname Alcaldesa Yanet Vega Con mucho cariño Perdóname 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 Que me siento muy contento De poder venir a cantarles a todos ustedes Está pidiendo que es la hora Nos pida ahora que hoy nos vamos de amanecida Perdóname 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 Maldito Come a todo mi gente